Hola, buenos días a todos y a todas. Yo lo tengo un poquito más complicado que el resto de mis compañeros. Antes, en algunas ponencias, ha habido gente que ha dicho, dos compañeras mías, que bueno, que si decimos la marca no las conocemos, pero si decimos las marcas que tienen, sí que las conocemos. En mi caso, os digo IcoCredit y yo creo que muchos no os vais a conocer. Pero bueno, os voy a presentar quiénes somos, voy a coger el relevo a mi compañero, que hablaba antes del luego, y yo voy a hablar del hoy, para que veamos lo que hoy se puede hacer. Dicen que este instante es lo único que existe, que ahora es el momento de luchar por lo que creemos. Solo en el hoy podemos dar el primer paso hacia un mundo mejor. Hoy puedes ser tú quien cambie las cosas. Hoy puedes construir una sociedad más igualitaria. Hoy invertir tu dinero puede tener un gran impacto. Hoy puedes formar parte de todo esto con IcoCredit. Desde hace casi 50 años somos una cooperativa de inversión que hace frente a las desigualdades sociales en los países del sur. Colaboramos con entidades que practican el comercio justo y financiamos proyectos que ponen en valor a las mujeres y a la sostenibilidad. Hoy Concha ha pasado de vender pescado en las calles bolivianas a hacerlo en su local. Hoy Rasmata ha podido sacar adelante su negocio familiar en Burkina Faso. Y hoy Jeffrey ha conseguido un sistema de energía solar y conectarse a la red desde su hogar en Kenia. Esto ha sido posible gracias a inversiones como la tuya, pero queremos seguir estando ahí para otros muchos como Areva, Ebele, Tenan, Manami. Hoy es el momento de invertir en personas. Hoy podemos hacerlo juntos. Hoy, OicoCredit. Bueno, os cuento un poquito ahora yo quiénes somos. Somos una cooperativa de impacto social. Llevamos casi 50 años en el mercado y lo que nos dedicamos es a hacer impacto social a través de la inversión. A día de hoy somos la microfinanciera de capital privado más grande a nivel mundial, sin contar con los bancos. Todo esto lo hacemos cumpliendo los EDS. Si yo no os voy a hablar uno a uno de qué hacemos, os voy a hablar de números. El 67% de nuestra inversión siempre va a zonas rurales. ¿Por qué va a zonas rurales? Porque son los lugares donde más cuesta conseguir un préstamo. Cuando hablamos de la igualdad de género, el 87% de nuestras inversiones también van a proyectos de mujeres. 121.000 hogares reciben energía limpia gracias a los proyectos que tenemos de energías renovables. Y siempre que podemos, y está en nuestra mano, pequeñas y medianas empresas son las grandes beneficiarias de los préstamos, porque son las que cuando van a pedir uno más les cuesta conseguir. Al año invertimos en 42 millones de personas y el año pasado, por ejemplo, invertimos 1.007 millones de euros en total en África, en Asia y en Latinoamérica. De todo esto, lo que más hacemos es finanzas inclusivas, que serían los microcréditos, que muchos los conoceréis. También invertimos en agricultura, sobre todo, todo lo que sean proyectos de comercio justo. Y energías renovables, que es un sector que llevamos menos tiempo invirtiendo, pero por el que estamos apostando muy, muy fuerte. Todo esto solos no lo podemos hacer, sino que lo que tenemos son 526 socios en todo el mundo, en muchos países, en 54, y nuestras propias oficinas también regionales. Nosotros estamos localizados en los Países Bajos y luego tenemos todas las oficinas estas regionales que trabajan codo a codo con nuestros socios. Aquí tenéis algunos ejemplos de los socios que tenemos, algunos, porque tenemos 526, y es muy curioso porque con algunos de ellos llevamos más de 25 años trabajando. De hecho, se dice en el sector de broma que si empiezas a trabajar con EcoCredit, casi que te casas, porque no puedes dejar de trabajar con nosotros. Pero no solo préstamos. Dar un préstamo solamente sería muy sencillo. También hay que preguntar qué necesitan estas personas que vienen y que piden un préstamo. Muchas veces, ahora, con el desarrollo tecnológico que hay, lo que necesitan es saber usar una aplicación o necesitan conocimientos financieros para llevar un negocio. Con el tema de la agricultura y con todos los problemas que están habiendo con el cambio climático, muchas veces hay una zona en la cual tienes que cambiar el cultivo y tienes que moverte a otro. Y todo eso requiere dinero y tiempo. Para eso tenemos programas de desarrollo de capacidades que financiamos con donaciones de nuestros socios e inversores. Y para que os hagáis una idea, este año pasado han sido 85 proyectos los que hemos presentado y hemos empezado a desarrollar con 3,6 millones de euros. De una cosa que estamos muy orgullosos en cuanto a buenas prácticas es de llegar a un 87% de mujeres. ¿Por qué? Porque son las que muchas veces, en lugares que tienen las situaciones de vida tan difíciles, son las que más difícil lo tienen, incluso para abrir una cuenta corriente. Estos son todos clientas nuestras finales que han conseguido en su día un préstamo. Por ejemplo, en la primera Antonia está ahora mismo gestionando una cooperativa de cacao. La segunda, Usha, es India y junto con sus compañeras y vecinas se unieron para pedir un microcrédito y están gestionando una tienda. La siguiente, Mariela, ella tiene una parada de mercado en Bolivia, en un mercado local y ¿sabéis para qué pidió el préstamo? Para poder comprar la materia prima, o sea, lo que vende en la plaza, para poderlo sacar más barato y sacar más margen. Y la última, María, ella está en la República Dominicana y el préstamo que pidió fue para conseguir la máquina de coser con la que poder trabajar, la que veis en la foto. Y bueno, hablamos muchas veces de buenas prácticas, de que lo estamos haciendo muy bien, pero ¿quién mide lo bien que lo estamos haciendo? ¿Cómo sabemos que realmente lo estamos haciendo bien? Pues habrá que preguntar. Para eso llevamos ya unos cuantos añitos haciendo la encuesta de percepción del cliente final. En el 2023 hicimos la encuesta a 40.966 personas en 15 países y en 9 idiomas distintos para poder llegar a más gente. Nos encontramos muchas cosas, pero nos encontramos una muy importante que nos debería de hacer pensar, y es que el 47% de toda la gente entrevistada nos dijo que había sufrido alguna no mejora de su capital por culpa de los desastres climáticos, del cambio climático. Esto nos hace ver que si una muestra de 40.000 personas está representando 42 millones de clientes finales que tenemos, casi 21 millones de personas han sufrido por culpa del cambio climático. Y bueno, me gustaría acabar con una historia que nos ha pasado hace poco y que es muy bonita y es que acabamos de poner electricidad, paneles solares, a una pequeña isla en el lago Victoria, en Uganda. Y muchos se preguntarán ¿y para qué? Si están allí, están muy tranquilitos, ¿para qué vamos nosotros a ponerles luz? Pues muy fácil, porque dando electricidad a esta gente no solamente mejora su calidad de vida, no solamente los niños van a poder estudiar cuando se terminen las horas solares y van a poder seguir adelante. Es que también les das otro negocio, el turismo, que en el lago Victoria es ahora incipiente y mucha gente está poniendo hoteles. Y nada, muchas gracias por escucharme.